Estamos trabajando casi con normalidad, no en realidad, pero sí, digamos, porque otros años nos veníamos manejando más o menos con la misma cantidad de alumnos, alrededor de cinco era el cupo máximo, digamos, por clase, entonces, bueno, más o menos de acuerdo al tamaño de las aulas estamos manejando ese número. Y bueno, estamos actualmente funcionando acá presenciales cuatro profes, que serían Dani Benvenuto, Hugo Suárez, Ale Arloro y yo. Ahora sumamos también al equipo al profe Tigre Arolfo, Ariel Arolfo, así que se sumó con clases de guitarra y este miércoles va a abrir un grupo, para quienes estén interesados también paso ahí la data, un grupo de guitarra inicial, así que lo vamos a abrir a la siesta, un y medio más o menos. Y bueno, así estamos, seguimos con más o menos los mismos instrumentos, que eran canto, violín, también sigue la profe Romy desde Villa María, está dando. Después seguimos con, ya dije, piano, guitarra, ukelele, bueno, canto, guitarra eléctrica también, así que más o menos. Con todo, digo, la posibilidad de seguir sumando y que eso está bueno, a pesar de las circunstancias que se siguen sumando para seguir capacitando a alumnos, digo, eso también está bueno. Sí, sí. Aparte, bueno, la gente por ahí tiene ganas de hacer alguna actividad y entonces está bueno que nos llaman mucho para sumarse. No hicimos mucha difusión por esto de que íbamos viendo a ver qué pasaba, si volvíamos como de a poquito, a ver cómo nos organizábamos. De hecho, reorganizamos todas las aulas, movimos el piano de lugares, como que hicimos varios cambios para poder funcionar, digamos, y teniendo la distancia y cumplir con todo el protocolo. Pero, bueno, mucha gente nos está hablando, porque se corre el boca en boca de que por ahí estamos en actividad de nuevo, así que está genial. Y, bueno, de a poquito vamos abriendo más cupos, como decía antes, así que quienes estén interesados pueden ver en nuestras redes los horarios o comunicarse con los números que aparecen, conmigo, con Dani, y lo vamos charlando. ¿Les pasó a lo largo así de, desde que venimos desde marzo con todo esto, que alguien les haya llamado para decir me quiero despejar y me quiero conectar con la música, digamos, hay gente que se anima con todas estas circunstancias? Sí, sí, es más, algunos por ahí, otros años, no hacían coincidir los horarios, como que por ahí por trabajo, por otras cosas, no tenían tiempo y ahora como que se les hicieron algunos huequitos y están aprovechando este momento y nos contactan para empezar clases. Están muy invitados e invitadas todos, quienes quieran, y también hacemos por ahí talleres online, como le contaba a Tommy. Bueno, este mes hicimos un taller de canto en inglés, que lo dio una profe de Villa María, Manuela Reyes, que, bueno, es la profe que nos dio canto a Dani y a mí, así que fue como todo un honor que ella pueda estar compartiendo con la gente de pose y también de los alrededores, de Córdoba, de otros lugares que también se interesaron al ser online, es como que cualquiera se podía sumar, esté donde esté. Así que, bueno, siempre ahí haciendo algo, teniendo algún proyecto para mover la cultura un poco. Y la música, me imagino. Sí, sí, es la idea. Sí, sí, es la idea.